Ya tenemos a la masa clasificado para los playoffs. Y ahora, vamos en busca de la siguiente lucha. ¿Quién seguirá de estos dos? El primero de ellos, el puesto número 3 de la temporada regular. El hombre que nació en Quebec, Canadá. El hombre que juega al hockey sobre hielo. Que fue expulsado de las ligas de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Señoras y señores, duro como el hielo. ¿Cómo ustedes? El jugador de Hockey Nice, Gruta Jones. Gruta Jones. Oh, man, we have to recognize that we are flying. Let's get this game. What a burn. Ingresa Gruta. También se lo ve muy seguro. Y hay mucha gente que viene a alentar al último campeón. Muchos creen que Gruta puede llegar a repetir el título. Gruta se presenta con esta ficha técnica. Nacido en Quebec. Dos metros dos de altura. 140 kilos. Y el ataque favorito. El 3 con el 14. Y el 14 llega desde Mar del Plata. Chiquitito, pero poderoso. Con su ciclomotor. Con la pisa y la empanada calentita. Llega el delivery boy. ¡Brian Sánchez! ¡Brian Sánchez va por la ciudad! ¡La pisa se atraviesa la nube de humo! ¡Y se ha acostumbrado al esmog de la ciudad! ¡Ahí está en su moto! ¡Ahí está Brian Sánchez! ¡Y el aliento de toda la gente para del líder hoy! ¡Que busca una oportunidad en estos octavos! ¡Mar Platense! ¡Metro 83 y 91 kilos! ¡Y el ataque favorito! ¡El topetazo volador! ¡Tiene Goruta Jones experiencia en estos picos finales de los certámenes! ¡Vamos a ver! ¡Para muchos es el gran tapado! ¡Puede ser la gran sorpresa Brian Sánchez! ¡No lo deja Margot Lutarracción! ¡El mar Platense! ¡Buena salida de Brian en la apertura del match! ¡Sale como el chicotazo en la cuerda! ¡Mientras Goruta esperaba de manera pasiva en el ring! ¡Lo sigue esperando! ¡Va a sacar! ¡Y ahora sí lo logra! ¡Lo baja señores! ¡No pudo el pecho del canadiense aguantar! ¡El embate del chico de Mar del Plata! ¡Agrandado, seguro y no ofensivo Brian! ¡Quiere sacarle movilidad al canadiense al mar Platense! ¡Lo estrangula! ¡Busca presión en tráquea! ¡Sigue la escena! ¡Presión en tráquea! ¡Sigue la escena! ¡Lo tiene señores! ¡Y estamos viendo el gesto de dolor de Goruta! ¡Como muy pocas veces lo toma de la cabeza! ¡Lo saca hacia adelante! ¡Ya está de piel de Canadá! ¡Vamos a ver si busca la lucha! ¡Le tiró la locomotora encima! ¡Cae Brian Sánchez del cuadrilátero! ¡Vamos que esto sigue arriba Brian! ¡Señores ya está otra vez en el ring! ¡Vamos a ver si puede soportar los casi 50 kilos de diferencia el Mar Platense! ¡Pasa Goruta al ataque! ¡Violento a la clavícula! ¡Le mete un golpe para bajarlo con todo su peso! ¡Y estamos observando el rostro de Brian! ¡Buscando aire! ¡Lo saca atrás en una minisupple! ¡Le duele el cuerpo al Mar Platense! ¡Lo toma Goruta! ¡Esternón! ¡Esternón! ¡Qué horrible! ¡Ojo con Cornadis! ¡Cuidado! ¡Está tocando cuerda y le adverte Cornadis! ¡Señores a Goruta John lo va a buscar arriba! ¡Atención! ¡Lo quería levantar! ¡Sin embargo puede engancharlo en una tijera! ¡Y ahora le está dando con todo! ¡Está con un brazo en una cuerda! ¡Lo quiere sacar de ring! ¡Y lo puede Brian! ¡Durísimo! ¡Busca el vio a la pulmonar! ¡Busca la médula espinal! ¡Sin embargo Goruta aguanta! ¡Parece de ébano! ¡Es impresionante! ¡Lo alza! ¡No lo alza! ¡Lo alza! ¡Y señores lo saca Goruta! ¡En un slam! ¡Busca aire! ¡Busca oxígeno! ¡Se prepara Brian! ¡En la tercera cuerda lateral! ¡Va a ingresar al ring! ¡Señores saliendo con todo! ¡Mientras no se levante Goruta lo va a buscar! ¡Vuelo tremendo! ¡Sí cae uno! ¡Dos! ¡Lo saca Goruta! ¡Agónica la salvada de Jones! ¡Lo sorprende Brian! ¡Deja mucho de su alma, de su energía el mar platense! ¡Reacciona! ¡Paso a vesícula! ¡Gancho al hígado! ¡Desesperado Jones! ¡Tremendas trompadas señores! ¡Fueron cuatro las contamos! ¿A dónde va Goruta? ¿Dónde va? ¡Cuidado señores! ¡Cuidado la criatura! ¡Cuidado por favor! ¡Está buscando! ¡No señor! ¡Otra vez no! ¡No apelemos al tacho señor! ¡Por favor! ¡No apelemos al tacho! ¡Ahí está Goruta Jones! ¡Le advierte Cornadix! ¡No reacciona el chico de Mar del Plata! ¡No! ¡Golpe tremendo! ¡El cráneo! ¡No se levanta y lo aboya! ¡Se levanta igual! Brian Sánchez tiene coraje Brian Sánchez va con todo señores ¡Oh! ¡Le mete las caras dentro del rey! ¡Terrible en el hueso frontal! ¡Hizo efecto en el centro visual! ¡No ve! ¡No ve delivery! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado señores! ¡Piedad! ¡Tiene en el rincón atención! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremendas trompadas! ¡Lo está ensordeciendo señores! ¡Basta, Penchere! ¡Un estrellador increíble de gorrutas! ¡John que está bochando todo! ¡Lo noqueó! ¡Basta, Penchere! ¡Lo noqueó! ¡Quedó sordo! ¡No! ¡No va a poder salir! ¡Pared a la Cornadix! ¡Señores! ¡Comuna sardina! ¡Brian Sánchez! ¡Corta la lucha! ¡Seguridad médico! ¡Corta la lucha Cornadix! ¡Lo vienen a sacar! ¡Lo quieren parar! ¡Cortó la lucha Cornadix! ¡Está mal! ¡Por favor! ¡Colaboremos para sacarle tacho al chico! ¡Cuidado! ¡Está mal! ¡Médico! ¡Elo sordo! ¡Como el barajo de un... ¡Camilla! ¡Rápido! ¡Cortó la cabeza! Goruta Jones está imparable, señores. Así no. Así no. No hacía falta. No hacía falta ese tacho para llegar a una estancia más. No hace falta dejar sordo a su rival para poder acceder a una próxima ronda. No me gusta. Ahí declaran la victoria de Goruta Jones. Se lo llevan en camilla delivery. ¡Ambulanciero! 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 ¡Al Durán! Impresionante lo que estamos viviendo aquí. Se va realmente sentido el delivery volver en Sánchez. Por favor. Auxiliares y Dr. Kaplan. ¡Liberen Puerta Favón! ¡Liberen Puerta Favón! Como dice Príncipe. Llevenlo velozmente. ¿A dónde lo llevan? ¡Liberen Puerta Favón!